Hola vecinos y vicias, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión estamos aquí para celebrar Por fin, por fin, que ganas tenía de que Nintendo anunciara Splatoon 2 para Nintendo Switch Bien, bien, Nintendo ha escuchado mis plegarias y por fin van a sacar Splatoon 2 para Nintendo Switch Este verano, este mismo verano saldrá Splatoon 2 para Nintendo Switch La verdad es que cuando yo lo he visto, porque me he levantado esta mañana, lo he visto en directo a las 5 de la mañana Y ha sido en plan, no puede ser, no puede ser, hay nuevas cosas, nuevas armas, nuevos escenarios, nuevos de todo Vamos a analizar un poquito el trailer de Splatoon 2, vale, habrá muchas cosas que se me escaparán Porque tampoco he querido mirar en otros sitios para ver con qué cuenta Splatoon 2 El Splatoon 2 viene con esto, con esto, con esto y con lo otro, no, no Prefiero mirarlo de aquí, ir descubriéndolo poquito a poco, que eso es lo que me hace mucha gracia, vale Así que vamos allá, vamos a ver el trailer de Splatoon 2 del tirón Y luego vamos a ver qué cosas hay mejores, yo mientras voy a ir hablando, eh, no os preocupéis Vamos allá ¡Ay, qué ganas! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! Mira, ahí están Tienen los peinados diferentes Como podéis ver, tienen peinados diferentes, o sea que se podrán customizar los peinados Y nuevas armas, nuevas armas Mira, esa nueva arma que se anunció en el evento, tiene como una cosa así Y utilizan dos, creo Madre mía, madre mía, Splatoon, qué bien, qué ganas tenía de que anunciaran un nuevo juego de Splatoon Les brilla, les brilla el, el, el Hostia, es que les brillan Esto les brilla, qué guay El acumulador de tinta Eso estaba en los, en el pack de historia Los churros esos para acceder Ahí estamos Les brilla cuando van a disparar, es raro Mira, ahí tienen doble arma ¿Ves las doble arma? Que eso se anunció en el, en el Nintendo Switch en el evento Oh Dios, oh Dios Podemos hacer volteretas, es verdad, pues es verdad, no me acordaba Podríamos hacer volteretas Ahí, shu, 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 shu Eso mola mucho Eso mola, eso es nueva, ¿no? El mapa este es nuevo O sea, claro, hay mapas nuevos, hay escenarios nuevos Mira la voltereta Ahí está, madre mía, qué ganas tengo, qué hype Oh Dios, ahí venga ahí, dale, pum, pam, pum Oh, un gatito nuevo, no me había fijado Esta sí, la arma esta tiene pinta de ser, pim, pam, pum Que te revienta entero Madre mía, y esto, esto es nuevo también Madre mía, y, madre de Dios Con esto que vamos a hacer Nos van a dar pasaco Esto es una, esto, la lluvia ya Cuando yo he visto la lluvia en el, y el jetpack Madre mía, viciados el jetpack Y, qué, qué es eso Qué es eso Qué es eso Madre mía, madre mía Oh Dios, los malos Mira, Tina era, Tina Una de los dos, esto es la plaza Madre mía, Splatoon 2 Que he leído por Twitter Que esa forma de Splatoon 2 Tiene una forma muy extraña Madre mía, viciados Splatoon 2 Qué ganas tengo de que salga Madre de Dios Como habéis podido ver Vamos a ir analizándolo un poquito A ver, esto, esto es nuevo escenario Vale Aquí veis El, el, el La bomba donde tienen la tinta O sea, el cargatintas este Es distinto Estos, los churros que os decía Los churros estos que, que Estaban en el modo Historia Que tenías que ir accediendo De unos a otros Para ir completando la historia Esto que está implementado En los mapas De combates competitivos Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta Aparte, amarillo azul Ahí está Les brilla la pistola Cuando lo tienen lista ¿Veis? Les brilla Y cuando disparan Se les va La doble, la doble arma Como podéis ver Aquí, la doble arma Vamos a hacer así Titi, 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 titi Fijaos Ahí está Con dos, con dos armas Bueno Es una mejora bastante guay Que es lo que os decía En el evento Salió Salió El chico que lo anunció Salía con las doble armas Las volteretas La voltereta La voltereta Para reventar a los enemigos Madre de Dios Madre de Dios Viciados Menudo vicio Menudo vicio Le vamos a dar a Splatoon En verano Ahí estamos Voltereteando Voltereteando ¿Eso es un Dinamo nuevo? Oh Dios Es que serán armas nuevas Muchas armas nuevas Sí, eso es dispara nuevo Y esto, ¿veis? Aquí es para poder dispararnos Que antes lo hacíamos Desde el Gamepad Le dabas Y podía salir propulsado Pero ahora, claro No hay Gamepad Ahora es una consola Entonces tendremos que elegir ¿Veis? Aquí elegimos hacia arriba Hacia la derecha Hacia la izquierda Y podrás Podrás dispararte A tus aliados Y poder morir Como yo muero siempre Porque siempre muero Cuando me lanzo Hacia los enemigos Esto en principio Esto de aquí Creo que no cambia Los potenciadores Son iguales Y a ver El salto igual Madre mía Madre mía Que vicio Madre mía Que vicio Viciados Que vicio Le vamos a meter a Splatoon En cuanto salga El gatito El gatete nuevo Ese es nuevo Ese creo que es nuevo Es distinto, ¿no? Sí, tiene los ojitos distintos Bad guys Good guys Bad guys La superarmaca La superesta Que madre mía Vamos a reventar Con esta doble arma Que supongo que será Stack especial Igual que hacíamos Con el misil Supongo, sí Tiene pinta de ser Como el misil Y esto El lanzabombas Ahí a saco En plan proyectiles A saco Ahí con acumulador Y todo Y esto ya Una máquina De serigrafiar Pero, ¿esto qué es? Con un tanque ahí Madre mía Mola La lluvia ya Madre de Dios Con la lluvia O sea, la lluvia Genial, genial, genial Ya veréis La de fails Que vamos a hacer Con las nuevas armas Las lluvias El jetpack El jetpack El jetpack Como mola Como mola Y esto solo es el trailer Seguramente luego Habrá muchísimas más armas nuevas O sea, y tira bombacas Madre mía ¿Eso se ha hecho invisible? ¿O qué coño se ha hecho? ¿O ha petado? Madre mía Esta es la plaza nueva La plaza nueva Los malvados Los octolings Eran estos No me acuerdo Cómo se llamaban Estos feos La paloma Esa es Tina Creo que era Tina Creo Es que siempre me liaba con Martina Una de las dos Pero está todo sola Mirando al horizonte A lo mejor Ha perdido a su hermano Oh Dios Y la plaza nueva Madre mía Viciados Madre mía Qué ganas tengo De que salga Splatoon 2 Qué ganas tengo Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Era un vídeo simplemente cortito Y ya sabéis Que simplemente era para anunciaros De que hay Splatoon 2 Hay Splatoon 2 Para Nintendo Switch Por lo tanto Vamos a seguir dándole caña A Splatoon normal Podéis ir a ver los vídeos de Splatoon ¿Vale? Porque le seguiremos dando caña Como os dije Para hacer pretemporada Para cuando salga el Splatoon 2 En verano Y en verano Le vamos a dar una caña A Splatoon 2 Que ni os imagináis Y sobre todo Han anunciado Un nuevo Mario El Mario Odyssey Creo que este de aquí Madre mía El Mario este Madre mía Viciados No lo voy a analizar mucho Pero sobre todo Los juegos que vamos a jugar Van a ser El Splatoon El nuevo Mario Lo jugaremos con P Que es este de aquí ¿Vale? Que podéis ir a verlo O sea Es que es una pasada O sea Lo he visto yo en directo Y es que es una pasada Una pasada Madre mía Mira que bonito Que bonito Que bonito Madre mía Que bonito Que guay Y así En modo En modo Mundo abierto Que no es ya Ni en 2D Ni en 3D Como el Bueno es como el 3D World Pero es mundo abierto Mola mucho ¡Uy! Tiene frío Mario! Mola muchísimo Ahí con personas reales En serio What the fuck ¿Por qué con personas reales? No lo he entendido No lo he entendido ¡Uy! Como mola La verdad es que No voy a analizar esto Porque bueno Ya lo podéis ver Por cierto La gorra tiene ojos O sea Saber lo que podremos hacer Con la gorra Y un puntazo Que los Joy Que el Joy-Con De la Nintendo Switch Puedas utilizarlo Ahora lo veréis Mira lo vamos a ver aquí Por cierto Este Mario Super Mario Odyssey Prepararos Porque va a venir Se va a venir Super Mario Odyssey Y ahora saldrán los dos ojitos Con Vamos Con Mario en el canal Lo vamos a tener Vamos A saco A full Ahí estamos Con los dos ojitos Y ahora Chan Eso es Un Bomberman Super Super Bomberman R Vale O sea que también lo jugaremos En el canal Madre mía Es que Vaya juegos Vaya juegos Que ganitas Y un Sonic nuevo También Madre mía Viciados Madre mía Con Bomberman Nos van a dar Por todos lados Este año 2017 Super Bomberman R Genial Es un juego En el cual Utilizaremos Este lo Lo compraréis Seguro jugaré Con P Seguro Ahí está Utilizamos puños Utilizamos los Joy-Cons Para Darnos Y darnos Y petarnos Ahí está El fortote Contra la chica Mona Y delgadita Que estudia Y ahora se van a dar Mandanga Mira Ahí está Los personajes del juego Entre muchos otros Me encantaba La música me encantaba O sea Genial Y con los Joy-Cons Lo que decía Podéis Hacer así Giráis Y desviáis el puñetazo Entre muchas más opciones O sea También podéis bloquear Que mola muchísimo Mira Ahí lo vamos a ver Ahí lo vamos a ver Toma ahí Toma ahí Toma ahí Yo es que cuando lo he visto Ha sido un plan Dios Menudo vicio Todo Menudo vicio Habrá más juegos Que no voy a Enseñar Pero que sí Que haremos en el canal Por ejemplo Legend of Zelda Breath of the Wild Os recomiendo Que veáis el trailer De la Uy 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 Ahí estamos Que veáis el trailer Porque es alucinante ¿Veis el giro? Pam Y ahí Y esquivas Y proteges Y es genial Mírala Ahí Lo protege Y hay súper ataques Madre mía Vaya hype Vaya hype Viciados Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo cortito Hay más vídeos De juegos Que van a sacar Y los que van a venir Porque hay un montón Pero nada Simplemente quería haceros este vídeo Para anunciaros eso Los juegos que vamos a hacer Super Mario Odyssey Lo vamos a petar en el canal Splatoon 2 cuando salga en verano Lo vamos a petar El ARMS Y el 1-2-Switch Que el 1-2-Switch Molará mucho También lo haremos El 3 de Marzo Cuando salga Cuando compremos la consola Y salga Bueno voy a pasarlo un poquito Hacia adelante Pero lo que consiste es Básicamente en dos jugadores Que no miran a la pantalla Sino que se miran entre ellos Y tienes que jugar Mirándote Es decir Te dirán 1-2-3 dispara Pam Y el que sea más rápido 1-2-Switch Exacto Ahí está Mola muchísimo Viciados Este juego si que sale El 3 de Marzo Para la Nintendo Switch El día de lanzamiento Así que lo tendremos en el canal El mismo día 3 de Marzo 1-2-Switch El Breath of the Wild Seguramente también lo compramos Lo compremos el día de lanzamiento Y lo tengamos Y la Nintendo Switch Madre mía Madre mía Que ganas Que ganas tengo Que ganas tengo viciados Vale ahora si que si Ahora si que si Me voy a despedir ya de este video Simplemente era puramente informativo Para que todos los viciados del canal Sepáis Que vamos a hacer estos juegos en el canal Mario Kart Madre mía Es que hay tantas cosas Y juegas con los muñecos de Splatoon Madre de Dios Madre de Dios La que se va a liar con los Splatlings Madre mía Los Inglings Los Inglings Lo van a petar en Super Mario Kart 8 Es el deluxe Si el deluxe Madre mía Pues eso Tenemos muchas ganas de hacer este año 2017 Nuevos juegos Sobre todo Petarlo con Nintendo Switch Que es un tipo de juegos Que son los que jugamos nosotros en el canal Y nada Esperamos con mucha paciencia Al 3 de Marzo Que va a ser la fecha de inflexión También para nosotros Para el canal Para poder jugar a muchísimos juegos Y nada Espero que os haya gustado este video Ahora si Si os ha gustado Dadle un gran like Y nos vemos en el siguiente video del canal Bye Bye Chau!